El origen de la guitarra no es musical, sino guerrero. El hombre se dio cuenta de que el arco con el que cazaba y luchaba también podía crear bellos sonidos. Con el paso del tiempo se fueron añadiendo otras cinco cuerdas, lo que provocó el nacimiento del instrumento musical más utilizado hoy en el mundo, la guitarra española. Este es el sonido de la gran embajadora de nuestra cultura. Una joya que puede llegar a necesitar hasta 15 maderas de 15 países diferentes, 5.000 piezas y la mano de 25 expertos luthiers con mucha, mucha dedicación durante casi dos meses. Pero, ¿cómo lo fabricamos? Elegir una guitarra no es tarea fácil, puede llevar meses, incluso años. Una decisión importante, ya que nos unirá a ella 30 años. Esta es la guitarra Cataway, extraordinaria por su sonido, cálido y ágil. Pero ojo, nunca encontraremos ni dos Cataways ni dos guitarras que suenen exactamente igual. El motivo está en el alma de la guitarra, en la madera. Entrar en este almacén es hacer un extraordinario viaje alrededor del mundo. 50 especies de exóticas maderas de 35 países diferentes. Para fabricar la Cataway seleccionamos Palosanto de la India, por su calidez para el cuerpo de la guitarra, la ligereza del cedro hondureño para el mango y el cedro de Canadá para la pieza clave, la tapa armónica. Si no son de buena calidad, será imposible que la guitarra suene bien. Pero, ¿cómo lo sabemos? Muy sencillo. Los filamentos veteados de la madera tienen que ser de apenas 5 décimas de milímetro. La fabricación comienza aquí, en los secaderos. Durante dos años, las maderas estarán al 80% de humedad, para que la resina vaya saliendo por los poros. Un secado que permitirá que la guitarra aguante temperaturas altas o bajas, sin riesgo de que se raje la madera. Siguiente parada, serrería. Primero la tapa, pieza clave de la guitarra, la cual moverá el aire contenido en la caja y hará posible el sonido amplificado gracias a este agujero, la boca. Si no lo hiciéramos, estaríamos hablando de una guitarra muda. Alrededor de la boca se ajusta el rosetón, un elemento tan solo decorativo, pero que si no lo pusiéramos, no estaríamos hablando de la auténtica guitarra española. A continuación se hacen los aros, dos largas y estrechas piezas que formarán la silueta de la guitarra. Tenemos la caja, pero nos falta todavía la cabeza. Primero el zoque, que es la base que unirá la caja con la última pieza, el mango, una larga pieza de cedro hondureño que servirá de base para el diapasón y el clavijero. Comienza el montaje de la guitarra, un protocolo que tiene 300 años de historia y que empieza siempre por el mango, la pieza madre a la que unimos primero los aros para conseguir primero la forma de la guitarra y después el zoque, pieza que, recordemos, une la cabeza con el cuerpo de la guitarra. A continuación, utilizaremos este molde para ajustar todas las piezas. Con este gato presionaremos y conseguiremos que encajen perfectamente. Antes de colocar la pieza clave, la tapa, colocamos estas barras de cedro, fundamentales para ajustar el fondo y los aros. Después lijamos las barras y retiramos cuidadosamente el molde. Con el esqueleto ya montado, encolamos lentamente el perfil de los aros y unimos el fondo. Y por fin, la joya de la guitarra, la tapa armónica. El montaje termina aquí. En esta máquina de prensado, la cola une definitivamente todas las piezas. Antes de embellecer la guitarra, cortamos la madera sobrante del fondo y la tapa, lista para colocar las cenefas. Tres mil extraordinarias piezas de madera que conforman el acabado de la guitarra. Un proceso hecho a mano, cuya única finalidad es la de hacer de la guitarra una obra de arte. La verdad que siento emoción, me gusta y luego cuando hay un concierto y sé que esa guitarra la he hecho yo, pues me emociono. Por extraño que parezca, no existe ninguna máquina capaz de fijar estas cenefas mejor que las cuerdas. Un proceso completamente manual. Pero ojo, cualquier defecto o un pelo humano en el interior de la guitarra puede ser motivo de devolución por parte del comprador. Especialmente para el cliente japonés, acostumbrado a meter un espejo en el interior del instrumento antes de hacer la compra. Con la guitarra ya montada, colocamos el diapasón, una barra de madera de palosanto de la India, donde pisarán las cuerdas para conseguir diferentes notas musicales. Es el momento de vestir la madera. Se lija y se barniza tres veces, hasta conseguir que el poro de la madera sea una décima de milímetro. La medida perfecta para que el barniz apenas pese y no desajuste el sonido de las notas musicales. El siguiente paso es el corte y ajuste de los 19 trastes, los que provocan la magia musical. Cuando la cuerda pisa sobre uno de estos trastes, se producen las diferentes notas musicales. Cuidado, llega el momento más delicado, la colocación del puente. Con extrema precaución se pega a la tapa de la guitarra. No puede moverse ni un solo milímetro, soportará los 46 kilos de tensión de las cuerdas. Si no lo fijamos bien, podríamos tener un grave accidente. La tensión de las cuerdas haría que el puente saliese disparado como una bala, con el serio riesgo de que nos golpeara en la cara. La guitarra llega a este quirófano. Es la hora de ponerse guapa, el brillo. Se dispara directamente a la guitarra y se deja secando con extrema precaución durante cuatro días. Pero cuidado, una insignificante mota de polvo arruinaría este proceso. Fuera ya del quirófano se continúa acicalando la guitarra con esta lija de agua. Un proceso completamente manual. A continuación se pule con esta máquina para conseguir el deseado efecto espejo. Si nos miramos en la guitarra y vemos nuestro rostro, es que todo ha salido bien. Antes del encordado, se colocan los clavijeros para fijar la tensión de las cuerdas. Después, estas cejillas de hueso de vaca, que permitirán la perfecta afinación de la guitarra. La guinda del proceso son las seis cuerdas, que se fijarán a gran tensión para conseguir mayor volumen de sonido. Tenemos dos tipos de cuerda. Las de nylon, que son las más comunes, y las de tripa de cerdo, mucho más difíciles de encontrar, pero que ofrecen una extraordinaria calidez de sonido. La guitarra está terminada. Es el momento de su debut. Cuerda por cuerda, traste por traste, se comprueba la sonoridad y afinación. La destreza de este luthier ya no está en las manos, sino en el oído. Una habilidad para afinar la tercera cuerda, la más complicada. Nunca se conseguirá afinar al 100%, por pura matemática. La repartición de los trastes nunca es perfecta. La guitarra para mí es como un ser humano que tiene una expresión en su sonido, en sus notas, y que todas las guitarras son distintas. La guitarra está terminada. Esta será nuestra compañera de batalla. A ella acudiremos cuando tengamos algo que expresar. Emoción, alegría, tristeza, inspiración. Tal es el amor que se tiene hacia la guitarra, que en España es la culpable de casi un centenar de rupturas matrimoniales al año. El destino ha querido devolver al hombre lo que le quitó. Aquel primitivo instrumento para hacer la guerra es hoy una valiosa arma para el amor. A continuación viajamos a Peñafiel para conocer cómo se fabrica de forma artesanal el queso de oveja viejo. Aquí, en Cómo lo Fabricamos.